Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILD5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones al grano. Hay tres nuevas aventuras exóticas en Lightfall de armas y si habéis terminado la campaña igual no sabéis por dónde continuar para ir hacia una de ellas porque hay muchas aventuras secundarias, muchas cosas que hacer y este vídeo es para ayudaros a explicaros qué onda con estas aventuras porque es que además dos de estas son Time Gate, que significa que habrá que esperar a cierta fecha para continuar con ellas. Vamos a comenzar con la de la ametralladora Chaos Determinista. Os he hecho un vídeo dedicado paso a paso explicando cómo obtener este exótico que por ahora es el único que podemos completar hablando de aventuras exóticas. La ametralladora está genial, di una opinión en ese vídeo y no me voy a estrear mucho más aquí. Resumiendo para obtener este arma, debes completar primero la campaña, luego hablar con Nimbus y eso desbloqueará una aventura. Como os he dicho he cubierto todos los pasos explicando cómo se obtiene y resumiendo está genial la ametralladora. No esperaba que me sorprendiera para nada, no esperaba ni que fuera buena. Es buena y además me ha sorprendido. O sea, la verdad creo que va a merecer la pena tanto en PV como en PVP. Sí, va a terminar quitando el puesto a alguien en cuanto a DPS y demás. Habrá que verlo, habrá que probarla más, pero se siente genial la verdad. Luego, el siguiente arma se desbloquea aquí, en el estanque de poucas. Aquí es donde avanzamos con atadura. Como veis, ahora mismo, después de avanzar con la aventura principal, solamente tenéis que desbloquear fragmentos y actualmente sólo se pueden desbloquear todos estos. Ya he desbloqueado todos los que se pueden desbloquear. Los siguientes, como veis, hay que esperar a desbloquearlos. Y esto será el 7 del 3, es decir, el próximo reinicio, el próximo martes 7 de marzo. Se desbloquearán y ya podremos obtenerlos. Y luego estos últimos 4 se desbloquearán cuando se haya completado la incursión por primera vez. La primera escuadra, en completarla, desbloqueará el fragmento para el resto. Y puede que algo de lore o algo más también. Igual que el fin de temporada, perdón, de la incursión de juramento tuvo repercusiones en el juego y en el lore. Y también probablemente, igual que Último Deseo, que de hecho, ese sí que tuvo repercusiones con la maldición y demás. Pero sí, entonces, habrá que desbloquear todos esos fragmentos, de modo que habrá que esperar al 10 de marzo, al menos, a que se pasen a red para desbloquearlos todos por ahora y farmeando toda esta meditación de atadura. Ahora os explico el mejor modo de farmearlo. Como veis, ya los tengo todos y ya estoy farmeando incluso para... De hecho, no estoy ni farmeando. O sea, eso lo he conseguido sin querer ya de lo que estaba haciendo. Para cuando ya se puedan desbloquear y conseguirlos. Entonces, aquí como veis, esto nos permitirá desbloquear la pistola exótica Último Aviso, que es súper parecida a la Niedler de Halo a la hora de disparar, la forma en la que funciona. Ahora pasamos a ella y la veis dentro del juego. El caso es que, como veis, para desbloquearla primero habrá que obtener todos los fragmentos. Dice, desbloquea todas las mejoras de atadura con una sola clase. Así que sí. Habrá que esperar a que completen la incursión por primera vez. Esta aventura cuenta con siete pasos. Y os los voy a mostrar todos. Ahora mismo estamos en Light GG, en la base de datos. Y aquí podemos ver todos los pasos. Una vez desbloqueéis la aventura tal y como os he explicado, consiguiendo todos los fragmentos, aquí están los siete pasos. El primero es hablar con Nimbus. Easy. No tiene misterio. El siguiente. Buscar artilugios inoculados con atadura en contención del velo en Neomuno. Así que habrá que buscar en ese área contención del velo con atadura y con inoculados no sé muy bien a qué se refieren, pero tampoco creo que sea muy complicado. Habrá que ir al área, marca la aventura, ve con atadura por ahí y eventualmente lo obtendremos. Lógicamente, una vez esté desbloqueada esta aventura, ya esté diez, hará una guía detallada. Pero no tiene misterio. Luego, el tercer paso nos pide derrotar a saqueadores de la Legión de las Sombras y leer sus órdenes para descubrir de dónde han sacado el botín. O sea, probablemente el mejor paso, lo mejor que podemos hacer es ir al área frente a la nave de Calus, matar a un montón de cabal ahí y obtendremos el paso. El siguiente. Recuperar el espectrómetro del velo del emperador Tifón. Eso es un área del mapa. Si no me equivoco, es la nave de Calus. Así que básicamente habrá que ir ahí. La misma aventura debería marcarnos el camino, si la fijáis. Paso número 5. Nos pide visitar el estanque de Poucas. Es decir, con un diálogo. Vamos ahí. El siguiente, ya el penúltimo. Nos pide completar el programa de entrenamiento de Osiris en Ratio Sonda en un máximo de 5 minutos y 30 segundos. Esto, por cierto, debe ser la prueba que ya habréis jugado durante la campaña. Solo que una versión algo más hardcore y con ese temporizador de 5 minutos 30 segundos. Y el último paso ya es volver al estanque para obtener el arma de atadura. Y aquí la tenéis. El diseño pensaban se parecía bastante a Crioestesia, al menos en el tráiler. Aquí, la verdad, no se parece tanto. No está del todo mal el diseño. En cualquier caso, las ventajas del Kong funciona. Está genial. Como veis, es de atadura y hace que al mantener pulsado el gatillo, se marquen objetivos cercanos y se carguen varias balas que se disparan en ráfaga y con mejor estabilidad al soltar el gatillo. Si alcanzas a un objetivo marcado con una ráfaga cargada al máximo, lo deshilachas. De modo que tiene buena energía con la subclase de atadura y es que va a estar genial, seguramente. Esta otra ventaja, por cierto, hace que sin apuntar, los proyectiles se dirijan a los objetivos marcados e infligan mayor daño al cuerpo al impactar. Solo que decía que se parece a la Needle. Tal como vimos, el tráiler también funciona similar. Y apuntado, los proyectiles tienen mayor velocidad e infligen más daño de impacto crítico a los objetivos marcados. Pinta muy bien, la verdad. Y con una pistola exótica poco más podéis hacer, supongo. Veremos si termina mereciendo la pena porque si al fin y al cabo es una pistola exótica y pocas veces termina quitando el puesto a otra serie de exóticos que se usan o por DPS o en el caso del PVP porque son más de esto. Claro que en el PVP igual, de hecho, esta es donde más se luzca, ya veremos. Y para terminar, tenemos Mordida Invernal. Esta aventura también está en Gate, aunque es posible que la obtengamos antes, ahora os explico. Esta aguja, es importante que tengáis en cuenta que es pesada, es la primera y única aguja pesada que existe. Este es Tasis y hace que lance una gran bola de energía que alcanza los objetivos cercanos y los congela. Habráis visto en el trailer, apuntas, disparas, congelas. También tiene filo ponderado que hace que los ataques cuerpo a cuerpo con este arma inflinjan más daño y ralenticen a los objetivos siempre y cuando el arma esté cargada. Habrá que ver cómo funciona, o sea, esto tiene que estar OP y con eso quiero decir que es que si no está mínimamente OP no creo que sirva. O sea, no solo es una aguja exótica que ya te quita el puesto exótico y es que a día de hoy hay pocas gujas que merezcan la pena incluso después de las mejoras, sino que además es pesada. Oye, ya me diréis vosotros qué os parece por ahora, porque si no, no la podemos probar. Y en el caso de que la probéis ya pasados unos días, si queréis comentar, pues dejad la opinión aquí en los comentarios a ver qué tal y cómo no. Cuando la desbloqueemos al completo os explicaré mi opinión. Por ahora puedo deciros todos los pasos. Empezar, para desbloquear la aventura de la guja exótica pesada tendréis que haber desbloqueado el salón. Completar la campaña, hablar con Nimbus, os llevará a este lugar. Y aquí podréis hablar con Queen. ¿Queen se llama? Ahí está, sí. Entonces, Queen tiene varias misiones para vosotros, ¿vale? Que consisten en regenerar, ¿vale? En reconstruir estos monumentos que veis aquí. Ahora como veis están todos reconstruidos salvo este que seguramente tenga que ver, de hecho, con la aventura exótica. Entonces, tendréis que completarlos todos, que son cuatro, antes de que os dé la aventura exótica, ¿vale? Estas son aventuras secundarias. Igual os pide completar patrullas, abrir cofres. Creo que no había nada del otro mundo, la verdad. ¿Vale? O sea, tengo todo grabado. Si hace falta hacer guías de esas aventuras lo consideraré. Pero la verdad que no recuerdo que fuese ningún problema. Es cuestión de ir haciendo. Entonces, una vez desbloqueas todos los monumentos, desbloqueas la aventura importante, la exótica. Aquí la tenemos. Y como veis nos quedamos atascados aquí ahora mismo. Ahora os explico. Como veis, el primer paso es simplemente visitar a Queen. Y el otro es abrir tres cofres. Estos cofres se abren en las sobrecargas de terminal, ¿vale? Que es el evento público en Niomuna. Y esto tiene una rotación diaria. ¿Vale? Como veis son tres distintos que son en tres áreas distintas. Parque de Aimsa, explanada de Cefiro y puerto Liming. Si nos vamos al mapa, podéis ver que son zonas bastante separadas. ¿Vale? El primer día, día uno de Eclipse, la actividad estaba aquí. En la explanada de Cefiro. ¿Vale? Y de hecho no me dio tiempo a completarlo con la aventura. ¿Vale? Aunque la hayáis completado antes, no os contará a menos que tengáis la aventura equipada. Como veis, tenemos ahora el evento en Parque de Aimsa. Completadlo cuanto antes, ¿vale? Porque como os digo, esto es diario. ¿Vale? Los que hayan completado la aventura... Perdón, la actividad con la aventura. ¿Vale? Y ya hayan hecho estos dos. Probablemente la próxima semana, de hecho mañana, con el reset, el próximo reset, podrán completar el último aquí en Puerto Liming y continuar con la aventura. Ahora, para completarlo simplemente tenéis que hacer el evento. No tiene ningún misterio. ¿Vale? Podéis ir con los randomos que os encontréis por ahí. Igual os cuesta un poco dependiendo del nivel que traigáis. Pero sencillo. Es un evento público. Así que completáis tres. Recordad que tendrá que ir rotando. ¿Vale? Tendréis que esperar tres días. Y luego continuamos con la aventura. Aquí tenemos los pasos. Se llama Surcadona. Ahí tenemos todos los pasos. Esta es la que os digo, en la que estamos atascados. Hay que esperar a las rotaciones para abrir los distintos cofres. Y luego está el tercer paso. Este nos pide derrotar fuerzas de Kalos, o de la Legión, en Neomuna para obtener datos de ubicación. Así que nos vamos enfrente a la pirámide. Probablemente mejor sitio. Y ahí a farmear. Y luego adentrarnos en el sector perdido parque de Ainsa para obtener un cifrado de datos que te permita reunirlos. Ya habéis visto dónde está el lugar. ¿Vale? De hecho os lo voy a volver a marcar. O sea, ese sector perdido se encuentra justo aquí. Es precepto dorado. Pide contar de la archivista lo que hemos descubierto. Es decir, visitar de vuelta a Queen. Creo que era Queen. No sé si era otro personaje con el que llevábamos esta aventura. Porque como son todos digitales, no les ves la cara. Pero creo que era Queen. El quinto paso nos pide acercarnos al monumento. ¿Vale? Ese último que os he mencionado probablemente para repararlo. El sexto nos pide destruir Hidras y desactivar las confluencias en el retiro de Maya. El retiro de Maya es este área de aquí abajo. No tiene misterio. Es este área de aquí donde habéis pasado para completar la campaña. Y más allá de eso, aquí, como veis, el último paso es volver con Queen. ¿Vale? Con la archivista. Y este ya nos da mordida invernal. La aguja exótica. Para quien tenga dudas de lo de la ametralladora exótica, aquí tenéis todos los pasos. ¿Vale? Podéis pausar un momento. Simplemente por tener todo en el mismo vídeo. En el caso de que queráis verlo así y probar por vosotros mismos. Pero como os digo, he hecho una guía detallada explicando cómo hacerlo de forma eficiente para no perder el tiempo. ¿Vale? Por si os atascáis y demás. En particular, explicando este tercer paso, que es uno de los más complicados. Lo de los qubits de cifrado. Y entender cómo funciona eso. Así que, si tenéis cualquier duda, ya he subido guía de eso. Y subiré guías del resto una vez estén disponibles muy pronto. Dicho eso, os mantendré informados del resto de novedades de Lightfall. Y también muy pronto lore. Lore para explicar todo lo que ha ocurrido casi demasiado. Espero que lo estéis pasando bien con el DLC. Decidme cuál de vuestros exóticos es vuestro favorito. El que más estéis disfrutando por ahora. Y lo que sea que estéis descubriendo por ahí que os parezca guay de Lightfall. Ahí pronto iremos cubriéndolo todo. Dicho eso, bendiciones. Buen día. Mejor. Semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos. Eso es raro. En el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. Adiós.